Y bueno, hoy tenemos en seminario a Francisco Llaneza, que es, bueno, tiene grado y máster en ingeniería matemática y ha dedicado su carrera profesional a la ciencia de datos y el machine learning. Como fruto de ello, actualmente es Lead Data Scientist en Fintonic para perfilar el riesgo financiero de los clientes. Y precisamente hoy viene a contarnos la importancia que tiene la inteligencia artificial en esta empresa, en Fintonic. Así que cuando quieras, Francisco, todo tuyo. Claro, genial. ¿Se ve bien ya? Sí, sí se ve perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, gracias a todos por haber asistido. Efectivamente, bueno, como comenta Patricia, actualmente estoy ejerciendo Lead Data Scientist en Fintonic. Y bueno, os quería contar un poco, bueno, presentar lo que hacemos en Fintonic, cuál es nuestro modelo de negocio. Y luego, en particular, cómo la analítica avanzada juega un papel fundamental, ¿no? En el éxito del devenir de realmente lo que hacemos en Fintonic, ¿no? Os voy a contar también, bueno, en la parte final, un poco las metodologías particulares que seguimos en el equipo de Advanced Analytics. Y, bueno, os citaré también algunas tecnologías que estamos usando a día de hoy. También como referencia. Luego, bueno, en la media hora final también, pues una parte de preguntas. Por si ha quedado algo poco claro. Bueno, tenemos aquí el índice. Vamos a empezar introduciendo Fintonic, ¿no? Realmente, ¿a qué nos dedicamos en Fintonic? Pues se podría resumir en esta frase, ¿no? Nuestro objetivo, nuestra ambición, desde que la empresa se fundó en el año 2012, es, en general, resolver las necesidades financieras de la generación digital, ¿no? Estas necesidades financieras, pues han ido evolucionando con el transcurso de los años y hemos intentado adaptarnos, pues, a ello, ¿no? En particular, ¿a qué nos enfocamos realmente? Nuestros objetivos, pues, son, en términos generales, ayudar al usuario, brindarle una plataforma con la cual tenga facilidades para gestionar sus finanzas. Y, más en términos de independencia, ¿no? Brindar al usuario una plataforma que, digamos, que le ayude a tener una, digamos, una tercera opinión frente a la banca, ¿no? En este sentido, siempre remarcamos que somos, sigamos independientes, ¿no? Y nos enfocamos siempre en ayudar a nuestros usuarios, pues, como os comentaré, a obtener los mejores productos, ¿no? Los mejores productos, hablando en particular de préstamos y de seguros. Además, bueno, pues, brindamos a los usuarios información en forma de distintos tipos, ¿no? Somos capaces de darle acceso a letras personalizadas, por ejemplo, para que sea consciente del cobro doble de comisiones, ¿no? A lo mejor una comisión que se le pasa duplicada, o en los casos en los que a lo mejor entran descubierto, no es consciente de ello, o tiene un saldo más bajo del umbral que establezca, ¿no? Además, ofrecemos con bastante detalle resúmenes diarios, semanales y mensuales, con distinta granularidad temporal de los gastos que está teniendo el usuario. Analizamos también los gastos, más a nivel de categoría de gastos, como os voy a explicar más adelante, como categorizamos los gastos de los usuarios. Y permitimos, al final, pues, perfilar esos gastos, ¿no? Para ayudar, quizá, al usuario a ser consciente, ¿no? Y, en el caso que sea necesario, pues, a reducir su gasto en determinadas categorías. Como digo, todo esto viene de la mano de un modelo que tenemos, que os comentaré después, el modelo de categorización de transacciones financieras. Y, además, yo creo que, digamos, el core de nuestro modelo de negocio es el ser capaces de crear un score de crédito, de riesgo crediticio, que llamamos el fin score, que, básicamente, pues, resume la información de si soy o no atractivo para un banco, ¿no? Da respuesta a esa pregunta en forma de una puntuación que puede tomar hasta un valor 900, ¿no? Y este score también, como os contaré, pues, es en el que nos basamos a la hora de tomar decisiones sobre dar préstamos y, sobre todo, las condiciones de los préstamos que damos a nuestros usuarios. ¿Cómo se construye esto? Pues, nosotros tenemos acceso a la información del transaccional, la información bancaria de los usuarios que agregan sus cuentas, ¿no? Realmente, hoy en día, en las aplicaciones, pues, de los bancos en general, tú puedes agregar las cuentas, pero, realmente, esto era bastante disruptivo cuando nació Fintonic en 2012, ¿no? Actualmente, tenemos más de un millón de usuarios activos y, diariamente, descargamos la información de las nuevas transacciones que van obteniendo, ¿no? Una vez tenemos estas transacciones, que son el dato en bruto, ¿no? Pues, somos capaces de construir modelos para generar valor para el usuario, ¿no? De distintas maneras. Además, podemos organizar los movimientos, como decía, para que el usuario sea consciente en todo momento de a qué está destinando el dinero. Y, bueno, los sistemas de alertas que, como digo, se construyen en base a alertas personalizadas. Actualmente, somos una, bueno, seguimos considerándonos una startup, pero ya somos más de 100 personas en tres países, España, México y Chile. Tenemos, bueno, equipos con distintos perfiles, ¿no? Equipos de Data Engineering, desarrolladores de Java, equipos de Marketing, Comunicación, diseñadores de UX. Y, bueno, la parte que nos ocupa en este seminario en particular, el equipo de Advanced Analytics, ¿no? ¿Y esto cómo se sustenta? Bien, Fintonic, cuando nació, en su origen, realmente era eso, era una plataforma, un PCM, ¿no? Un Personal Finance Manager, que como aplicación permitía a los usuarios, pues, eso, ayudar a gestionar sus finanzas, a tener un control, un control de sus gastos, etcétera, ¿no? Pero, realmente, como modelo de negocio, pues, no es que sea muy beneficioso, ¿no? Entonces, desde el año 2015, lo que hacemos es desarrollar nuevas vías de negocio e ingresos para brindar una ventaja diferencial a nuestros usuarios. Estas vías de ingreso, pues, vienen a través de un marketplace de préstamos que se basa en nuestro modelo de scoring de riesgo. Nosotros, como Fintonic, tenemos una financiera propia, pero, además, cuando perfilamos a los usuarios, somos capaces de, digamos, esa información ofrecérsela hasta 30 entidades financieras y bancos para que, también, digamos, se maximice la opción de que el usuario en particular, pues, acceda a un préstamo, ¿no? Puede que tenga poco éxito, ¿no? Que no le acaban de cuadrar las características que le ofrecen de los préstamos, pero nosotros no le prometemos, pero sí que le podemos decir que con alta seguridad va a tener una oferta de préstamo adaptada a sus necesidades, ¿no? Como digo, a través de estas 30 entidades con las que colaboramos. También, otro modelo de negocio más reciente es permitir a los usuarios que tengan contratados seguros, pues, mejorar las condiciones. Trabajamos con, en torno a 20 entidades de, con 20 aseguradoras. Revisamos los seguros que tienen nuestros usuarios y, pues, prometemos que se pueden ahorrar un dinero sustancial ofreciéndoles alternativas de alguna otra compañía. También somos capaces de optimizar y mejorar el ahorro en facturas de luz y telefonía. También somos capaces de ofrecer, pues, nuevos contratos en alguna, en alguna suministradora o alguna compañía de telecomunicaciones para que se arrendan dinero mensualmente. Y, por último, también el producto más reciente que tenemos es una tarjeta gratuita, no tiene ningún coste. De tal manera que es una tarjeta que utilizas como si fuera una tarjeta de débito, pero, además, puede recargar con crédito disponible al instante. De tal manera que puedes conseguir financiación adicional, obviamente, en base a tus características financieras, en base a tu perfil de riesgo. La idea es que, bueno, como tenemos el transaccional del cliente, pues, tenemos una visión 360 del usuario para adaptarnos a los productos que pueden encajarles mejor. Tenemos también modelos de propensión para, en función de las características de los productos que ya pueda tener contratados un usuario, pues, intentar ofrecerle uno u otro en función de, pues, como digo, de su propensión a la contratación, ¿no? Y, en este sentido, también intentamos ser transparentes. Ofrecemos siempre un producto, sí, mejor al que tiene actualmente, ¿no? Bueno, hasta aquí es Fintonic. Entrando un poco más en el tema de los datos que manejamos, actualmente, entre estos tres países, España, Chile y México, sumamos más de un millón de usuarios activos. Usuarios activos son aquellos que siguen agregando sus cuentas, ¿vale? En este sentido, bueno, resaltar que, evidentemente, si un usuario, pues, desactiva su perfil, pues, borramos toda su información, ¿no? Evidentemente, respetamos la privacidad y tratamos los datos con total confidencialidad, ¿no? A día de hoy, como digo, tenemos un millón de usuarios activos de los cuales, diariamente, pues, vamos refrescando toda su información bancaria, ¿no? Tenemos también computados del orden de 90.000 accesos diarios a la aplicación. Y, en términos, digamos, de los datos que explotamos desde Analytics, pues, hablamos del orden de 2.000 millones de transacciones, ¿no? Evidentemente, para procesar esta cantidad en gente de información, pues, utilizamos técnicas y softwares de procesamiento masivo de datos, ¿no? De, pues, distintas librerías de Big Data. Y, en general, pues, hablamos de más de 150 terabytes de datos almacenados. Es un poco los números a alto nivel, ¿no? Entrando un poco más en detalle, estos datos los podemos clasificar en distintas dimensiones, ¿no? Cada una de estas dimensiones, bueno, son las que veis aquí. La dimensión de ingresos, de gastos, de ahorro, de balance, de préstamos y de flags de riesgo. Respecto a ingresos, somos capaces de identificar nóminas, pensiones, prestaciones por desempleo, transferencias, bonus y otras fuentes de beneficio, ¿no? Gastos, también somos capaces de distinguir entre gastos fijos, ¿no? Lo que está pagando el usuario de recibos de luz, de agua, de gas, etcétera, de alquiler, de hogar, si tiene seguros y luego otros, ¿no? También categorizamos entre gastos de viaje, ocio, deporte, electrónica. Entrando más en la dimensión del ahorro, también una, digamos ya desde el punto de vista del rendimiento proyectivo de nuestros modelos, pues, es una variable evidentemente que correla mucho con el impago financiero, está la dimensión del ahorro. En forma de las cuentas de ahorro que pueda tener, los depósitos, los planes de pensiones, las acciones, fondos, etcétera, ¿no? Nosotros realmente, cuando el usuario nos agrega su información bancaria, tenemos acceso tanto al transaccional, ¿no? A los movimientos del día a día, como a los productos financieros que tenga contratados con el banco, ¿no? Entre los cuales, bueno, pues, estos que pongo aquí sabemos si tiene acciones, sabemos si tiene planes de pensiones, si los tiene a través del banco, etcétera. El balance financiero también lo tenemos identificado en una dimensión y, básicamente, porque tenemos una visión 360 sobre todas las cuentas y las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, en todo momento sabemos lo que, el saldo que tiene el usuario, ¿no? En la cuenta. La parte también que nos interesa especialmente, la dimensión de préstamos, a través de esta agregación bancaria, los productos, los préstamos bancarios que pueda tener contratados, ¿no? Hipotecas, préstamos personales, de estos tenemos una visión total, porque, como digo, nos los da en la agregación bancaria, y luego hay otros que tenemos que inferir, ¿no? Otros préstamos que se haya contratado en otras entidades, ¿no? Entre los cuales podemos citar financiación al consumo, financiación de auto, de coche, ¿no? Y micropréstamos también. El tema de micropréstamos también, bueno, os voy adelantando, que es para nosotros una variable, digámoslo así, una variable killer, ¿no? En el sentido que es una variable que suele correlar mucho también con el impago financiero, ¿no? Los micropréstamos, al final, pues, lo que tienen, la característica que tienen es que no te hacen preguntas, ¿no? A cambio, tienen unos intereses altísimos. Entonces, gente que suele tener un perfil financiero de mayor riesgo, pues, al final, la única opción que les suele quedar son los micropréstamos, ¿no? Entonces, ahí encontramos una correlación muy alta. Y luego, la última dimensión, que es un poco la relativa al comportamiento, aquí lo he puesto como flags de riesgo, al final, flags comportamentales, que hacen referencia, al final, son flags que se activan cuando se cumplen algunos eventos que se asocian con un riesgo preocupante, ¿no? Por ejemplo, pues, el flag de descubiertos, ¿no? Si la persona está sistemáticamente en descubierto en su cuenta, no en descubierto, evidentemente, de dos euros, ¿no? Sino un descubierto que sea relevante, que sea significativo de cara a su balance habitual. Flag de devoluciones también, las devoluciones de recibos para nosotros también casi, bueno, al mismo nivel que los micropréstamos, ¿no? Una persona que está devolviendo recibos de otros préstamos que pueda tener, para nosotros, pues, ya nos da una imagen muy negativa, ¿no?, de ese cliente, porque es esperable que probablemente nuestro recibo también lo devuelva, ¿no?, a la hora de darle un préstamo. Pero, bueno, aquí, realmente, devoluciones de recibos, estoy hablando de préstamos, pero también hace referencia, pues, a recibos de luz, a recibos de agua, a recibos de gas, etc., que son igualmente preocupantes, ¿no? Evidentemente, si una persona está devolviendo un recibo del gimnasio o un recibo de, no sé, de su empresa de telefonía, un recibo de su compañía de seguros, pues, es un evento que hay que tener en cuenta, pero, desde luego, que es mucho menos grave, ¿no? No sé, que más que menos, pues, alguien ha devuelto, probablemente, alguien de los que está aquí ha devuelto un recibo de su compañía de teléfono porque no le paran de pasar el recibo mensual, ¿no? A lo mejor una vez dado de baja. Embargos también, evidentemente, es un evento que hay que saber detectar de forma muy exacta. También tenemos un plan de riesgo. Y también lo relativo a apuestas y juego, ¿no? La gente que se gasta un porcentaje significativo de sus ingresos en apuestas deportivas, en juegos online, etc., en casinos, etc., pues, también, evidentemente, es un evento de riesgo que correla bastante con el impago financiero, ¿no? Bueno, aquí os pongo una cifra. Actualmente tenemos detectados más de 250.000 préstamos personales de este millón de usuarios. Bueno, aquí os enseño un poco cómo vemos desde Backoffice los datos, ¿no? Realmente, como comento, nosotros tenemos acceso al transaccional, tenemos acceso a los productos financieros, pero, bueno, toda esa información, obviamente, la procesamos y la resumimos, ¿no? Extraemos la información principal en base a las dimensiones que os acabo de comentar. Esta es la manera en la que la vemos, ¿no? Pues, aquí, esto es también una plataforma que a los analistas de riesgo, pues, a los agentes, ¿no?, que llevan el tema de la concesión de préstamos, pues, les da mucha información del perfil financiero de los usuarios, ¿no? Vemos ahí el perfil personal, el perfil profesional, el tipo de, bueno, el empleo, el tipo de contrato, etc. En particular, esto es información que, evidentemente, nosotros no somos capaces de inferir del transaccional, sino que, en un momento, cuando el usuario entra en el funnel de préstamos, llega un momento en que nos brinda esta información, que, de hecho, luego, como veremos, también utilizamos para el modelo de riesgos, ¿no? Ahí veis, bueno, el apartado de comportamientos, ¿no? El riesgo TX que estáis viendo ahí es el relativo al juego, flag de devoluciones, embargos, embargos menores, descubiertos, lo que veis ahí de PD es la probabilidad de impago que ha dado nuestro modelo. Veis también que somos capaces de sacar los ingresos, divididos en nómina, desempleo, pensión y alquileres, los gastos que tengan alquiler, los flujos de caja y, a la derecha, al todo, veis con, bueno, con colores, con un código de semáforo, ¿no? Pues un poco cómo está en cada una de esas dimensiones, ¿no? El usuario. En definitiva, esta forma de presentar los datos, pues, brinda mucha información, ¿no? A la hora de decidir si dar o no un, si conceder o no un préstamo, ¿no? Bueno, aquí veis también la, en particular, esta solicitud, pues, las características del préstamo, ¿no? Bueno, dejando a un lado ya un poco los datos, os he enseñado los datos que tenemos, vamos a entrar ya en la parte de analítica, de analítica avanzada. Al final, nuestra, vamos, desde casi el principio detectamos que el valor analítico de los datos tenía que ser explotado, ¿no? Era una información que no podíamos implementar más escenario, olvidarnos de ella, ¿no? Era necesario, es necesario aplicar analítica avanzada, inteligencia artificial, machine learning para sacar valor, ¿no? Estos datos. Entonces, pues, tenemos tanto modelos supervisados, ¿no? Que evidentemente se encargan de predecir comportamientos futuros, ¿no? Como puede ser la probabilidad de que me impaguen, la propensión a la contratación de un producto determinado, como no supervisados, ¿no? Modelos más enfocados a explicar, ¿no? Los usuarios que tengo, por ejemplo, tenemos modelos de clustering para perfilar nuestra base de usuarios, ¿no? Y dividirlos en los distintos grupos de usuarios, que al final nos permiten también realizar acciones más dirigidas en función del grupo al que pertenezca el potencial cliente, ¿no? Todo esto al final nos permite adoptar de inteligencia analítica nuestro modelo de negocio. Realmente es la parte fundamental, ¿no? De nuestro modelo de negocio. Más en particular, ¿cuáles son? Tenemos, bueno, bastantes modelos. Aquí os nombro los dos más importantes. Nuestros principales modelos de Machine Learning. Tenemos el modelo del FinScore. Bueno, el FinScore, como os lo he comentado, es la puntuación que os da la aplicación en función de vuestro perfil de riesgo, ¿no? Aquí estáis viendo, bueno, 450, es un ejemplo de FinScore. Y no es más que realmente es un número que es un escalado de una probabilidad de impago, realmente. El número está ante 0 y 900, pero lo que hay por detrás realmente es un modelo de propensión de impago, que nos devuelve una probabilidad y luego escalamos y además añadimos reglas de negocio para dar el FinScore final al usuario, ¿no? Pero no deja de ser un modelo de riesgo. Y el Categorizer, que es el clasificador de transacciones, que también es, como vamos a ver ahora, es un modelo fundamental, ¿no? Porque podemos considerar lo que es el que nos da la, digamos, nos da la clarividencia para entender si una transacción es de un tipo o es de otro, ¿no? Si no tenemos el categorizador, pues estamos ciegos, ¿no? Realmente para detectar el tipo de transacción o la categoría. Aquí os pinto alto nivel, el esquema del proceso de scoring que seguimos, ¿no? En azul están los datos, en rojo están los modelos, en amarillo está una parte muy particular que ahora os contaré y en verde está la decisión, ¿no? Nuestros datos, os lo he comentado, las transacciones, los, bueno, también los productos bancarios que tenga el cliente. Todo esto se pasa por el categorizador y el categorizador es un modelo que lo que hace es clasificar las transacciones, ¿no? Por ejemplo, me dices si una transacción es una nómina o me dices si una transacción es una cuota de préstamo, es un ingreso de préstamo o es un embargo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay determinadas tipologías de transacciones que no pueden ser clasificadas de forma correcta con el categorizador. El categorizador, al final, toma una transacción, pues toma la descripción, la referencia, el beneficiario, el pagador, la cantidad, ¿no? Etcétera, toma la información de la transacción que podemos ver en nuestra cuenta del banco y la clasifica. ¿Qué pasa? Que hay transacciones, por ejemplo, devoluciones de recibo en las cuales, si en la descripción te viene devolución de recibo, pues perfecto, ¿no? No hay ambigüedad, pero a veces no te viene una descripción muy clara, entonces ya no te vale un solo modelo. Lo que tienes que hacer en ese caso, por ejemplo, es cruzar la evolución con el cobro original, ¿no? A mí me pasan un recibo y a lo mejor a los tres días lo devuelvo, ¿no? Entonces solo voy a identificar que ese ingreso es una evolución porque previamente he cruzado por cantidad o por descripción con el gasto, ¿no? Entonces aquí también hay que meter un poco más de inteligencia y no nos basta únicamente un modelo que toma las transacciones de forma unipuntual, ¿no? Una vez las transacciones están categorizadas, pasan al feature extractor, que es el, digamos, es el proceso que extrae las características, o dicho de otra manera, genera las variables para alimentar al modelo de riesgo, ¿no? Feature extraction, bueno, es la terminología estándar en machine learning, ¿no? Que básicamente hace referencia a eso, a la construcción de las variables para alimentar el modelo, ¿no? Aquí también veréis que debajo está unido, pero de forma punteada, la información del cliente, porque claro, nosotros damos un fin score para todos nuestros usuarios, ¿no? Yo me descargo fintónica, agrego mis cuentas y al minuto tengo un fin score, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ese fin score tiene que ser actualizado. Si yo, por ejemplo, estoy solicitando un préstamo y ya no solo tienes la información del transaccional, sino que tienes la información de, pues, sociodemográfica mía, ¿no? Quizás mi edad, dónde vivo, el tipo de trabajo que tengo, la antigüedad, mi formación, etcétera. Esa información también hay que meterla en el modelo, ¿no? Porque puede ser información muy relevante, ¿no? Entonces, es algo que a veces tenemos y a veces no. Cuando lo tenemos, pues, también entra en el feature extraction, ¿no? Pasar esa información que tienes, digamos, del funnel relativa al cliente, pues, también la utilizas como variables, ¿no? Una vez hemos generado, a partir de esa información en crudo, hemos generado las variables, ¿no? Las variables para nuestro modelo, pues, ya entramos en la parte del fin score. Ahí, pues, entrenamos el modelo y lo que nos queda al final es un modelo capaz de predecir la probabilidad de impago de un cliente, ¿no? Luego voy a hablaros de exactamente cuál es el target, ¿no? Lo que estamos prediciendo, pero, bueno, realmente lo que predecimos es un proxy del riesgo financiero, ¿no? Y, por último, en el caso de que la persona nos esté solicitando un préstamo, lo que hacemos es coger la probabilidad de default, la probabilidad de impago y la combinamos con las reglas del negocio para tomar la decisión. La sanción final en relación a si es un ok o es un cao, ¿no? Para la solicitud del préstamo que nos está haciendo. Esta es una parte que nunca me canso de resaltar y es el tema de que un modelo de machine learning, por muy perfecto que sea, por muy sofisticado que sea, nunca va a sustituir del todo las reglas del negocio, ¿no? Entonces, aquí sigue jugando un papel fundamental. El modelo nos da un score que correla muy bien con el impago, pero luego hay reglas de negocio que igualmente se tienen que aplicar, incluso tiene más prioridad que lo que nos está diciendo el modelo, ¿no? Al final, pues, depende la política de la compañía, pero hay reglas que tenemos que aplicar sí o sí, ¿no? Por ejemplo, una persona, pues, tiene que ganar mínimo X, ¿no? Y si no gana mínimo X, por mucho que mi modelo diga una cosa, pues, yo no le puedo dar el préstamo. Esto era un poco el mapa global del proceso de scoring. Entrando en el primer modelo que os he mencionado, el categorizador. Lo primero es que, bueno, el clasificador, desde el punto de vista de experiencia de usuario, le permite entender y organizar su comportamiento de gasto, ¿no? Porque ya no solo tiene el extracto, sino que tiene, pues, tiene el extracto con la categoría a la que pertenece, ¿no? El gasto, en particular los gastos, pero, bueno, también los ingresos, ¿no? Y eso al final le da una capacidad, como estáis viendo ahí, de organizar, ¿no? En un dashboard que tenemos en la aplicación, pues, pintamos esa información, la pintamos agregada por categorías de gasto, ¿no? Adicionalmente, esto que os he comentado es para el usuario. A nosotros, ¿qué nos permite saber las categorías de las transacciones? Pues, nos permite identificar, como os he comentado, si un gasto es un pago de préstamo, o es un embargo, o es una compra de un restaurante, o cualquier otra cosa, ¿no? Si es una evolución de un recibo, ¿no? Realmente, para nosotros es fundamental detectar que una transacción es una evolución de recibo, o es un embargo. El modelo tiene que funcionar muy bien, porque como se nos escapen este tipo de transacciones tan críticas, luego el modelo va a ver una realidad muy distinta a la realidad, ¿no? Del usuario, realmente, o a su perfil financiero. Entonces, la probabilidad que nos dé de impago, pues, va a estar completamente distorsionada, porque no hemos sido capaces de capturar correctamente la tipología de los gastos, ¿no? O incluso, si asignamos a una persona que no tiene nómina, está en paro desde hace seis meses, pues, una transacción la llevamos a nómina, pues, le vamos a imputar unos ingresos que no tiene, ¿no? Y también nos pasa al contrario, gente que es buena, e incluso a veces podemos, digamos, pues, equivocarnos con una transacción y decir que es una devolución de recibo, un embargo, cuando no está, ¿no? Entonces, constantemente tenemos que estar revisando el categorizador para que sea capaz de afinar mucho en la decisión, ¿no? En términos de modelización, es un modelo de aprendizaje supervisado, es un modelo de clasificación que toma como input, pues, eso, la información de la transacción pre-procesada y nos da la, nos da, digamos, es un modelo multiclase que nos da la probabilidad de que la transacción pertenezca a cada una de las categorías que tenemos, ¿no? Lo que comento aquí es lo que os he dicho de que, pues, procesamos el output para cruzar a veces con transacciones pasadas para determinar ciertas categorías críticas, ¿no? Como la devolución de recibos. Aquí, bueno, hay variables también que son interesantes, que usamos en el modelo, que son bastante triviales, ¿no? Pero que nos ayudan mucho, ¿no? Tenemos variables interesantes, por ejemplo, una variable muy, bueno, muy, como digo, muy trivial, ¿no? Si la cantidad es entera o no. Por ejemplo, a la hora de recibir un ingreso, si la cantidad es entera, en general es menos probable que sea una nómina, ¿no? A que sea un ingreso de un préstamo. Los ingresos de préstamo suelen ser enteros y las nóminas no. Entonces, es, por ejemplo, una variable que usamos. Utilizamos también si es fin de semana o no. Fin de semana, pues, la gente suele gastar más en restaurante. El día del mes también lo metemos con una función sinusoidal. Y, bueno, en general, más allá de la descripción de la transacción y la cantidad, ¿no? Que también, evidentemente, la tenemos. Todo esto hemos visto epíricamente que sí que ayuda a mejorar el rendimiento del modelo. Y el output, realmente estoy hablando del categorizador, el categorizer, pero realmente son dos modelos. Uno, me clasifica la categoría de la transacción y es lo que ve el usuario, ¿no? Vosotros veréis, pues, la categoría restaurante o alquiler o deporte o préstamo. Yo qué sé. En definitiva, es la categoría o el sector de gastos, ¿no? Como digo, eso que ve el usuario también lo usamos internamente. Tenemos más de 80 categorías. El usuario también, porque a veces nos equivocamos en la categoría, tiene la opción de recategorizar las transacciones. Y luego, tenemos también otro modelo que solo usamos a nivel interno, que te da el tipo de la transacción. El tipo a que me refiero, pues, básicamente a eso. Así es una cuota de un préstamo, así es una evolución del recibo, así es un ingreso de un préstamo, así es un embargo. Eso lo usamos internamente para nuestros modelos, ¿no? Más de cara a riesgos. Realmente, el usuario no ve esa clasificación. Bueno, dejando a un lado el categorizador y pasando al modelo del Finescore, aquí os pongo un poco, bueno, la descripción alto nivel. Contamos con 800 observaciones de media por usuario, incluyendo todos los productos y transacciones financieras, ¿no? Este modelo, realmente no es un solo modelo, es un ensamblaje de distintos modelos formados por algoritmos de Machine Learning, entre ellos, bueno, os pongo aquí uno que probablemente conozcáis, los Gradient Boosting Trees, que funcionan bastante bien, pero realmente, pues, lo que hacemos es probar distintas configuraciones de modelos, bueno, lo que es usual en Machine Learning, ¿no? Probar con distintas configuraciones y escoger aquella que mejor funcione, ¿no? Pongo aquí que tenemos una gran ingeniería de características en el sentido de que la información que tenemos, digamos que no la metemos directamente en el modelo, sino que la procesamos, generamos nuevas variables, aquí os indico el número, tenemos actualmente 136 variables generadas a partir de la información que recibimos de los usuarios. Este modelo está desarrollando de forma especializada para tres grupos, ¿no? Digamos que realmente son tres modelos, ¿no? Para usuarios con un alto riesgo, para usuarios con bajo riesgo y para autónomos. Son tres grupos que hemos identificado que tienen comportamientos muy distintos, ¿no? Que realmente merece la pena modelizar de forma específica para no contaminar el comportamiento de unos con el de los otros, ¿no? Porque, como digo, son tres clústeres de usuarios que tienen comportamientos muy distintos. Por ejemplo, los usuarios de alto riesgo, pues es gente que vive, digamos, al día y no necesariamente a veces te devuelven los recibos, ¿no? Entonces no nos basta fijarnos en el balance, en el balance diario que tiene, el balance semanal, sino que hay que mirar otras variables, ¿no? Mientras que gente que en general tiene un bajo riesgo, pues a lo mejor el hecho de que su balance, pues de crezca, sí que, pues es un flag mayor de riesgo, ¿no? Y luego para autónomos, porque, pues los autónomos, por ejemplo, el tema de los ingresos, pues cuesta mucho más identificar, ¿no? Que una persona que tiene su nómina regular, mensual, los autónomos, pues sus ingresos vienen muchas veces en forma de transferencias mensuales y es más complicado de identificar, ¿no? Que en el caso de gente, trabajadores por cuenta ajena. En cualquiera de estos tres casos, el output es la probabilidad de default. La probabilidad de, realmente, es impago financiero, o es un próximo impago financiero, porque también tenemos en cuenta, digamos, otros eventos, ¿no? Que entre en descubierto, que tenga embargos graves, etcétera. Digamos, distintos eventos de riesgo que son los que predecimos. Esto es una probabilidad, es un número de 0 a 1, que, mediante, bueno, un escalado determinado, ciertas transformaciones se convierte en el fin score que se puede ver en la aplicación. Lo que digo aquí, bueno, lo que os he comentado, este modelo al final, bueno, me va a clasificar muy bien, la gente muy buena de la muy mala, ¿no? Pero siempre van a existir zonas grises, ¿no? Las zonas intermedias donde el modelo, pues, tenga una mayor incertidumbre. Por tanto, la labor del analista siempre es fundamental para dirimir si efectivamente se concede o no el préstamo, ¿no? Por tanto, la labor del conocimiento experto o de las reglas del negocio siempre son necesarias. Aquí os pongo el ejemplo de una variable explicativa. Una de las 136 que tenemos es una transformación del balance, una transformación muy sencillita. Nos sacamos la diferencia del máximo balance de los primeros cinco días del mes menos el balance mínimo de los últimos cinco días y normalizamos por la media del balance mensual, ¿no? Del usuario. Tenemos abajo el histograma y a la derecha vemos, en el eje de las X, vemos los valores que puede tomar esta variable. En el eje de las Y, las probabilidades. Y la línea negra es el comportamiento real de la población y la línea verde es lo que predice nuestro modelo, ¿no? En base a esta variable. Como se puede apreciar, pues la... Digamos que tienen un comportamiento muy parecido, ¿no? Lo que quiere decir que esta variable tiene un rendimiento predictivo significativo. Bastante alto, ¿no? Aunque la estamos analizando, evidentemente, de forma univariable, ¿no? Puede haber otras variables que también ayuden a mejorar esta predicción, pero, bueno, en términos generales vemos que predice bien. Tiene un gran poder predictivo. Bueno, también está... Aquí os enseño la importancia de las variables un poco para los dos grupos de usuarios sin eventos de riesgo previos y con eventos de riesgo previos. Esto es siempre fundamental. De hecho, bueno, ya es realmente raro el sector en el que no es necesario o no se hace imprescindible interpretar el modelo, ¿no? Entender realmente de qué manera o en qué forma las variables están condicionando mi álbum. Y más en el sector financiero es fundamental, ¿no? Porque, claro, desde el punto de vista incluso de construir un modelo que sin saberlo sea discriminatorio, ¿no? A lo mejor no es el caso, ¿no? Pero si tuviéramos una variable, la variable sexo, la variable género, la variable raza, ¿no? Evidentemente, pues si sale una de las más importantes, pues al final es un modelo que te va a discriminar. Va a tener un sesgo por un sexo, por otro, etcétera. Entonces, el sector financiero, esto evidentemente no está muy regulado y no se puede hacer. Entonces, el tema de interpretar el modelo es siempre fundamental, ¿no? Y más allá de eso, para divulgar el modelo, ¿no? Porque uno puede contrastar la intuición con las variables que salen más informativas, ¿no? En este caso que estáis viendo, pues la verdad es que tiene bastante sentido, ¿no? Los usuarios sin eventos de riesgo previos son usuarios que no han tenido evoluciones previas, de evoluciones de préstamos, pues hemos detectado que las variables están agrupadas, ¿no? Pero el grupo de variables más importantes son las relativas a préstamos que pueda tener. Si la persona está muy endeudada, ¿no? Aunque no haya devuelto ningún recibo, si una persona está muy endeudada y no tiene hueco suficiente para endeudarse más, pues va a ser complicado, ¿no? Que tenga una probabilidad baja. Comportamiento, el transaccional, si tiene depósitos, los balances, ¿no? Cómo de saludables su balance mensual. Y en el caso de usuarios con eventos de riesgo previo, pues la primera, evidentemente, devoluciones, ¿no? El hecho de tener devoluciones previas, pues es que casi... Es que no te hace falta modelo, ¿no? Es una persona que muy probablemente también te va a volver a ti el recibo. La presencia de micropréstamos, como os he comentado, ¿no? Al final es gente que... Es que tiene esos préstamos porque no puede tener otros, ¿no? El comportamiento, etcétera, ¿no? Como digo, esto es fundamental para... Realmente para ver las tripas del modelo y ver lo que ha aprendido, ¿no? Y también nos permite, pues, detectar si hay determinados sesgos en los datos, pues también los podemos corregir si detectamos que alguna variable con un potencial predictivo alto que no debería ser tal, ¿no? ¿Y cómo validamos el modelo? Realmente el modelo lo validamos... Lo vamos desarrollando de forma continua en el tiempo siguiendo la práctica del MLOps, ¿no? El MLOps que se utiliza hoy en día tanto. Nosotros en particular utilizamos la plataforma de AWS, SageMaker, que integra muy bien las funcionalidades del MLOps. El MLOps, como probablemente sepáis, pues nos permite todo el flujo de desarrollo y desarrollo continuo y mejora continua de los modelos, lo podemos implementar siguiendo esta práctica muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, pues, identificando, pues, algo que hacemos, viendo si el rendimiento del modelo va degenerando con el tiempo. Esto lo que desencadena es una alerta para reentrenar el modelo, ¿no? Con nuevos datos. Porque al final, si el modelo está empeorando su rendimiento, muy probablemente es que hay nuevos datos que no se parecen a los de la distribución de la cual ha previo el modelo. Entonces, pues, exigimos que se reentre en el modelo. Las métricas que evaluamos, pues, son las habituales, en clasificación, recall, precisión, el ROCA-UC, en particular, evidentemente a nosotros nos preocupa más el recall, ¿no? El número de, el ratio de verdaderos positivos, porque, porque el hecho de, el hecho de que una persona que nos impaga un préstamo se nos escape, pues, nos supone una pérdida que nos puede tirar abajo a lo mejor una cartera de 20 préstamos bien dado. Entonces, tenemos que tener un modelo que tenga un recall muy, muy bueno. La metodología que seguimos de backtesting, de backtesting continuo, es tomar ventanas input-output, ventanas temporales móviles que, bueno, que a medida que va avanzando el tiempo, pues, pues, vamos también desplazando. Nos permite obtener un score de riesgo para el usuario en cada mes histórico, en particular para los últimos, para los últimos 12 meses y comparamos el target real obtenido mirando a tres meses y a un año con lo que está prediciendo nuestro modelo. Entonces, este backtesting es el que nos va diciendo cómo de bien va funcionando nuestro modelo. Y en el caso, como digo, de que las métricas desciendan por debajo de un umbral, pues, desencadenamos un reentrenamiento. Y lo que ponemos aquí, nos exigimos al final, evidentemente, el rendimiento en test no puede distar mucho el rendimiento en train. es un poco el criterio que tenemos para desencadenar este reentrenamiento para evitar, por ejemplo, problemas de overfitting, etc. Bueno, hasta aquí la parte de los modelos. Entrando un poco en metodologías de desarrollo, nosotros seguimos una metodología que es un estándar de la industria en ciencia de datos desde la década de los 90, entre otros, impulsada por IBM, es la metodología CRISD-M. Es algo que intentamos en cualquier proyecto que tenemos, siempre intentamos más o menos seguirla. Es una metodología, no es que sea un marco metodológico rígido, sino que realmente es una guía de pasos bastante flexible. Pero la verdad es que nos va muy bien con ella, está la fase de inspiración, la fase de diseño, la fase de contraste y la fase del pilotaje. La fase de inspiración, el entendimiento del caso de negocio, porque aunque tenemos estos dos modelos que os he comentado, pues constantemente están surgiendo nuevas potenciales iniciativas, nuevos posibles modelos que vengan a solucionar algunos problemas que tenemos existentemente. Por ejemplo, ahora mismo, la parte de seguros, no utilizamos ninguna técnica muy sofisticada de Machine Learning y es algo que estamos mirando integrar, empezar a integrar poco a poco. Desarrollar, por ejemplo, modelos más enfocados a seguros, modelos de propensión enfocados a seguros. En esta fase, esta fase es la del entendimiento del caso de negocio, identificar los objetivos y formalizarlos en un proyecto que no necesariamente tiene que ser de modelización predictiva, que parece que el Machine Learning solo es predecir, pero nada más lejos de la realidad. A veces un análisis explicativo, descriptivo de los datos, pues ya te puede dar el 80% del retorno, del valor realmente del proyecto. Luego, la recolección y el entendimiento del dato, la recolección y la revisión de los datos que tenemos. Nosotros tenemos, la verdad es que unos datos muy, muy buenos para modelizar, pero también constantemente estamos utilizando fuentes externas. Por ejemplo, consultamos el fichero ASNET para ver si la gente tiene dudas pendientes, cruzamos los datos con los datos de la tesorería para ver si la gente trabaja donde nos dice que trabaja. Una cosa que no he comentado, pero también nuestro modelo, aparte de categorizar las transacciones, es capaz de detectar en el caso de que aparezca un comercio. Si el día anterior he viajado en un Uber, pues somos capaces de detectar Uber. Y esta base de datos que tenemos de comercio es algo que constantemente estamos accediendo a fuentes externas y proporcionando nuevos comercios para detectar en las transacciones. Que al final también nos ayudan para riesgos porque podemos simplemente por el comercio ver si una persona tiene un préstamo o dónde trabaja, etc. Entonces, los datos es algo que constantemente estamos accediendo, intentando acceder a nueva información, información online. La fase de diseño, la preparación del dato, que es lo que os he comentado, la ingeniería de características, toda esa fase de creación de variables con un potencial predictivo alto. Luego, la fase de modelización para manipular los datos y extraer conclusiones. Al final, nuestros modelos no son un one shot, no hacemos un modelo y lo ponemos en producción, sino que pasan por un periodo de revisión y análisis por parte del equipo de riesgos muy duro. porque el modelo al final tiene que replicar en muchos casos las decisiones que se toman desde riesgo. Entonces, si es un modelo que diverge mucho a lo mejor de las decisiones que tomaría una analista de riesgos o un conjunto de analistas de riesgos, pues es preocupante. Incluso antes de liberar una nueva versión en producción de un modelo, lo que hacemos es, una nueva versión tentativa, lo que hacemos es tenerlo corriendo por detrás de forma paralela como un test A-B teniéndolo corriendo por detrás tomando decisiones únicamente guardándolas en base de datos y semanalmente vamos revisando, vamos comparando lo que nos dice el modelo que tenemos actualmente en producción con lo que nos hubiera dicho el nuevo modelo tentativo. Entonces, es una fase como digo, es muy iterativa. Realmente, la fase de inspiración y la diseño son fases muy iterativas. Aquí, realmente, aparece secuencial, son fases en las que uno está volviendo para atrás y yendo para adelante constantemente. La fase de contraste, bueno, la evaluación de los modelos como estaba contando, ver que las métricas que afectan a negocios son buenas, están dentro de los márgenes considerados y por último la fase de implementación. En la fase de implementación nosotros tenemos, por ejemplo, el modelo de riesgos está implementado tanto en tiempo real, es un modelo que está escuchando 24-7 para la gente que viene a solicitarnos un préstamo, se descarga Fintonic porque quiere solicitarnos un préstamo y es a través del app o de la web, pues la solicitud va directamente a este modelo que está desplegado 24-7. Y luego, mensualmente, también tenemos un proceso de generación de ofertas en batch, cogemos a todos nuestros usuarios y mensualmente los pasamos por el modelo y en base a estas predicciones del modelo le generamos la oferta mensual al usuario para que, sobre todo para captar a gente que ya tiene la aplicación descargada, que en principio nunca nos ha solicitado un préstamo, pero nosotros mensualmente le ofrecemos el préstamo con las mejores condiciones posibles dado su perfil, ¿no? Y, bueno, se lo mostramos en el app y al final es una forma de captación que funciona bastante bien. Es un poco, bueno, como comento, la metodología que seguimos, que es un estándar en la industria. En particular esta metodología la combinamos con Agile, seguimos el Agile Data Science, donde, bueno, creamos, iteramos en ciclos CRIPS-DM, considerando cada caso de eso como una historia de usuario, dentro de la metodología Agile, y aquí veis, bueno, las etapas de cada User Story, ¿no? En la parte de entendimiento de negocio, pues entramos tanto en el equipo de ingenieros de datos como en el equipo de Advanced Analytics como los, digamos, los responsables de los Project Managers, la adquisición de los datos va más por parte de los ingenieros de datos, la preparación de ingenieros de datos y es bien Advanced Analytics y la modelización ya exclusivamente Advanced Analytics, junto con la evaluación de los modelos. En la preparación de resultados para poner en producción nos seguimos apoyando en el equipo de ingeniería de datos y a la hora de la entrega final, recurrimos siempre de nuevo a negocio para validar los resultados con ellos, ¿no? Desde un punto de vista numérico o técnico pueden tener mucho sentido, pueden estar muy bien, pero siempre hay que validarlos con el responsable del proyecto. Estos ciclos, pues, como en Ayayel suelen ser de dos semanas de duración. Y por último, bueno, os menciono aquí las tecnologías que usamos actualmente, aunque, bueno, como sabéis, esto puede variar de un mes a otro casi, ¿no? En el equipo de ingeniería de datos nos apoyamos mucho en Apache Airflow, que es una herramienta open source que nos permite orquestar los procesos, programar su ejecución periódica y asegurarnos de que un proceso solo se ejecute, por ejemplo, si previamente se ha ejecutado otro que le precede. Tenemos bases de datos SQL, trabajamos con Impala, es una base de datos MapReviews, como no SQL, también con Mongo, utilizamos como dashboard de Business Intelligence Superset y dentro de Advanced Analytics en particular, bueno, librerías de Machine Learning por los sospechosos habituales, ¿no? Care para R, aunque con R cada vez trabajamos menos y Scikit-Learn para Python, Aquí la verdad es que ninguna novedad y luego, como os he dicho, pues, trabajar con 2.000 millones de transacciones, pues, necesitas trabajar en distribuido, ¿no? Con clústeres de Big Data, de procesamiento Big Data, porque si no, poco puedes hacer. Nosotros trabajamos en Amazon Web Service con clústeres MR utilizando la librería PySpark, que, como sabéis, es una librería de procesamiento distribuido, que, un software de procesamiento distribuido y PySpark es la implementación que tiene para Python y ahí lo que hacemos es esos miles de millones de transacciones, pues, procesamos ese dato para construir el dataset analítico que va a alimentar los modelos. Plataformas Cloud, bueno, llevamos, os he comentado Amazon Web Service y en particular el servicio que tiene Amazon Web Service de Machine Learning, SageMaker, llevamos trabajando con él seis meses y la verdad es que nos facilita mucho la labor de llevar a cabo estos ciclos de desarrollo siguiendo la metodología de MLOps. y luego transversales que se puedan utilizar tanto en Ingeniería de Datos como en Advanced Analytics, pues, Python, con R, con Scala, también tenemos algo sobre todo en Ingeniería de Datos, con Java, trabajamos sobre GitLab, todos nuestros procesos, nuestros modelos los desplegamos en, los dockerizamos y los desplegamos en Kubernetes, al final el software Open Source de Google, el de orquestación de contenedores que es altamente disponible y escalable, tolerante a fallos, etcétera. Y la plataforma de cloud, bueno, AWS, realmente, de hecho, seguimos migrando cosas a AWS, es un proyecto que ha llevado un par de años, pero lo estamos llevando todo a Amazon Web Service. Es un poco el framework que estamos utilizando a día de hoy. Y, bueno, nada, hasta aquí era la presentación, he acabado cinco minutos antes, nada, ahora estoy abierto a que me preguntéis lo que queráis, entremos en más detalle en alguno de los apartados que no hayan quedado claros. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. La verdad que ha sido una charla muy interesante y a la vez hay que tener cuidado con lo que hacemos para ver nuestro score crediticio. Ahora es el turno de preguntas, que quien quiera pues o pregunte en el chat o que abra el micro y se lance a preguntar. Claro. Y yo sí que tengo alguna pregunta, así que mientras que la gente se anima, rompo yo el hielo. Y, bueno, una pregunta de principio, un poco más básica, que dijiste, cuando estabas explicando tú cómo es el proceso que tenéis para hacer los dos modelos que tenéis. Y, bueno, sí que decías que influía también en lo que dije, ese negocio, las decisiones de negocio. En este caso, ¿los modelos suelen distar bastante de lo que dicta negocio o suelen ir alineados los resultados del modelo con las restricciones que os pone negocio? A ver, es cierto que a veces nos ha pasado y nuestro modelo a lo mejor considera un usuario bueno, potencialmente bueno, con una buena PD, una PD baja, una probabilidad de impago baja, pero luego a lo mejor no llega a los ingresos mínimos. O a lo mejor es una persona que efectivamente tiene microcréditos. Pero en esos casos realmente, bueno, prima a negocio. A priori, el modelo te está diciendo adelante con esta persona, pero eso, desde negocio la verdad es que son unos requisitos que son killer, realmente. En ese caso sí que hemos visto divergencias, pero bueno, son los que menos. En general, acaba convergiendo. También porque, como he comentado, en la fase de desigualdad desarrollo de los modelos, Riesgos nos va guiando mucho para construir las variables que realmente aportan al modelo. A lo mejor nosotros hemos desarrollado un MVP, un modelo baseline con ciertas variables, pero desde Riesgos nos dicen que hay una determinada información que no estamos teniendo en cuenta, entonces la incluimos, reentrenamos y evidentemente como nos van supervisando, nos van dando feedback que nosotros aplicamos en forma de variables, pues al final sí que acaba convergiendo bastante. Muy bien. Veo una levantada, Jorge. Claro. Sí, buenas. Felicidades por la presentación, muy interesante. Gracias, Jorge. Mira, yo tenía dos preguntas que hacerte con tal cantidad de datos que almacenáis. Sí. Una era en relación al modelo de riesgos, Al final, digamos, el comportamiento de riesgos es un comportamiento dinámico, ¿no? Yo puedo hoy estar mal, pero a lo mejor dentro de, qué sé yo, de ocho meses, pues estar, mi fin score este, pues cambia, ¿no? Y entonces, no sé si contempláis, digamos, un poco la analítica, ¿no? De sendas de comportamiento de riesgo, Porque ahí sí que hay algoritmos que trabajan sobre sendas de comportamiento, algoritmos, digamos, de Machine Learning que te permiten perfilar este tipo de sendas. Esa es una de las preguntas. Y la segunda tiene que ver con lo que has comentado acerca de la, de los modelos de propensión crediticia, ¿no? De concesión de crédito, ¿no? Ahí se me suscita una cuestión que no sé si está muy avanzada ahora mismo en el mercado o no, pero vamos, estaba pensando en ella y es un poco el estudio de asuntos que creo que pueden tener bastante sentido, de sensibilidad a tasas. Es decir, tú al final ofreces un crédito, no entiendo, por un monto a una tasa de interés, ¿no? Y me pregunto, porque no, quiero decir, a lo mejor si yo a ti te ofrezco un crédito al 10%, pues lo aceptas, ¿no? Pero para mí a lo mejor eso es una tasa, digamos, demasiado alta, ¿no? Es decir, todos en función de nuestro FIESCOR, nuestros datos contextuales y otra serie de informes, nuestra transaccionalidad, nuestro tipo de gasto, nuestro ciclo de vida, etcétera, 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 pues tenemos, digamos, distintas sensibilidades, ¿no? A la tasa, ¿no? Y a lo mejor, no sé si estudiáis temas de asignación de tasas o si os plantáis ese tipo de problemas, ¿no? Vale, pues, bueno, en relación a la primera pregunta, nosotros realmente tenemos, predecimos a dos horizontes temporales, predecimos a un horizonte de tres meses y a un horizonte de un año. Evidentemente, a un horizonte de un año, el modelo, pues va, pues al final, poco menos que, es un poco a la labor de adivinación, ¿no? Evidentemente, la precisión va a ser menor que a tres meses, ¿no? Pero lo hacemos al final porque, ¿qué pasa? Las devoluciones que se producen en los primeros tres meses, realmente suele ser de gente que te quiere cometer fraude, que realmente es gente que te pide el préstamo ya sabiendo que no va a pagarte ni un recibo, ¿no? Para eso tenemos ese primer modelo, el de los tres meses, para directamente descartar a gente que, bueno, que es muy probable que te cometa fraude. Ya, sí, sí. En cambio, para la gente que en principio no tiene una mala intención, utilizamos el de un año, ¿no? Pero evidentemente, claro, pues el modelo llega hasta donde llega, a nosotros nos funciona bien, pero si tu comportamiento dentro de diez meses es completamente diferente al de ahora por cualquier motivo dramático, no sé, te quedas en paro. Ya, ya. Pero es algo también que de alguna manera se está incluyendo porque, bueno, entra, por ejemplo, el tipo de empleo entra, si es fijo, si es fijo discontinuo, si es temporal. También utilizamos el, digamos, el sector de empleo, ¿no? Pues evidentemente hay algunos sectores donde la probabilidad de que te quedes en paro es menor que en otros. Entonces, intentamos recogerlo todo en ese modelo de predicción no sé si más o menos responde la primera pregunta y luego el segundo, la segunda pregunta que me has hecho es nosotros en el modelo, nosotros metemos como variable la cuota que le quedaría en base a la solicitud que nos está dando, metemos la cuota. De hecho, de otra manera, estamos incluyendo en el vector input estamos incluyendo como variable las características del préstamo. De tal manera que eso nos permite, aunque en la práctica no lo hacemos, pero vamos, nos permitiría efectivamente simular, ¿no? Si yo te varío, si yo te varío la cuota la tengo como variable, si yo te varío la cuota a lo mejor o el tipo de interés o el plazo, ¿no? del préstamo, efectivamente, al final lo que tienes es un rango de TDs, que te van variando. De tal manera que a lo mejor para una combinación de ciertas características de un préstamo no te lo puedo dar, pero para otras sí, ¿no? Es algo que realmente hemos hablado más de una vez, no lo estamos haciendo de hoy, pero sí que está sobre la posible hoja de ruta, ¿no? Generar escenarios simulados en base a, pues, probar tentativas, características del préstamo distintas para ver a lo mejor si es que hay diez, en diez ocasiones te lo deniego, pero a lo mejor en otra pues el modelo me dice que adelante, ¿no? Entonces, es una opción que podemos explorar, sí. Pero, o sea, pero tú lo que, digamos, cuando tú le ofreces al cliente, o sea, porque, digamos, la aplicación le ofrece, ¿no? Le sugiere un crédito al cliente, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, 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 eso es. Entonces, se lo sugiere a una tasa, ¿no? Realmente, o sea, se lo sugiere realmente el usuario, o sea, esas son las ofertas mensuales, ¿no? Realmente. Eso es, sí, sí. Las ofertas mensuales, Pero cuando el usuario te pide un préstamo realmente, él, pues en principio te da unas características, quiero tanto, etcétera. Entonces, nosotros, en función de esa solicitud, nosotros le decimos que sí o que no. Claro, sí, lo que pasa es que yo estaba más pensando en la otra parte, ¿no? La parte, digamos, que es no tanto reactiva, sino proactiva, ¿no? De las ofertas mensuales, ¿no? Entonces, ahí es un poco lo que yo estaba pensando, un poco la posibilidad de que, digamos, del estudio de sensibilidad a tasas, ¿no? Porque, claro, quiero decir, una tasa por poco que sea, ¿no? Qué sé yo, de un 6,1, un 6,2, ¿no? En, qué sé yo, en 10.000 euros, un crédito personal, por, qué sé yo, por mil colocaciones mensuales, es mucho dinero, ¿no? Una décima de... Entonces, a lo mejor hay quienes pueden subir un poquito y otros, pues, que les puedes bajar un poquito, les tienes que bajar un poquito para conseguir más cuota de mercado, ¿no? Y estaba pensando más en eso. Totalmente, sí. Lo que pasa es que realmente lo que hacemos nosotros es, al final nuestras, las entidades con las que trabajamos, los bancos, nos dan unos requisitos que tiene que cumplir cada solicitud, ¿no? en términos de, pues, la PD que le damos, los ingresos de la persona, etcétera, 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 Entonces, nosotros directamente, cuando damos la... cuando generamos la PD mensual, pues, ya una vez la tenemos, ya podemos cruzar con las N opciones candidatas que tiene, N ofertas candidatas que nos ofrecen los bancos, ¿no? Realmente, o sea, que ahí ya estamos limitados por las opciones que los bancos nos dan. Nosotros realmente no podemos... Vale, vale, vale. ...adaptar el tipo de interés porque puede que no estén alguna de las ofertas, fijas que nos dan los bancos, ¿no? Para pasar a nuestros usuarios. Pero sí que es cierto que sería lo óptimo, adaptar las características del préstamo para minimizar la probabilidad de impago, realmente, ¿no? Efectivamente. Genial, gracias, Jorge. A ti, a ti, a ti. Gracias, Jorge. Lorenzo. Hola, buenas tardes. Fran, soy Lorenzo Pascual que me llevo una grata sorpresa cuando he entrado y he visto que eras tú. ha sido una presentación excelente y me ha encantado. Yo tengo dos preguntas. Una está relacionada con un tema que cada vez es mucho más importante y que se le está dando mucha importancia en el uso de las técnicas de Machine Learning, ¿no? que es la ética. Entonces, claro, y la ética dentro de uno de sus muchos puntos que son los sesgos y la discriminación. Entonces, me gustaría saber cómo estáis considerando vosotros esto en los modelos porque, por ejemplo, una situación que comentó Jorge anteriormente que yo no he llegado a entenderla es que si un individuo pues tiene una devolución previa o dos devoluciones previas, ¿no? No me ha quedado claro todavía si, por ejemplo, se está considerando la situación económica, laboral, etcétera, de ese individuo en ese momento de la devolución o del impago que puede ser totalmente distinta a la situación de devolución y esto de su situación económica en estos momentos y que, bueno, en el fondo lo estamos estigmatizando de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis considerando esto en este tipo de modelos? Y luego ya, y la siguiente es, ya no sé que son falsos positivos o falsos negativos, pero voy a asumir que falso negativo es que supongo que no va a impagar e impaga, ¿no? Entonces, en la determinación del threshold No, eso sería un falso positivo. Cuando dices que no va a impagar y te impaga es un falso positivo. Vale, es que no he colocado bien el cero y el uno, pero en el falso positivo, en la determinación del threshold ¿estáis metiendo alguna penalización para minimizar los falsos positivos? Esas son mis dos preguntas. Vale, en relación a la primera es complicado porque nosotros tenemos la foto actual del cliente, ¿no? Entonces, si hace seis meses me doblé un recibo, yo no sé las condiciones o las características, las condiciones en las que estaba, ¿no? El usuario hace seis meses. Entonces, sí que es cierto que una persona pues que está en unas condiciones laborales muy malas, pues el hecho de que te devuelva un recibo no es igualmente, digamos, o es más, o es más, digamos, legítimo que una persona que está muy bien y te lo devuelve, El recibo. Entonces, es cierto que en uno puede haber predisposición de pago, pero tiene unas condiciones económicas en ese momento muy malas y te lo tiene que devolver sí o sí porque si no, no come. Y otra persona que vive muy bien, se gasta el dinero y no te paga el recibo porque no le da la gana. Efectivamente, sería interesante pero no porque nosotros tenemos la foto actual de ahora nos está solicitando el préstamo, ahora nos dice que trabaja en esto, en esto y en lo otro y realmente eso no lo hacemos pero es interesante, realmente. Pero claro, ya tendrías que preguntarle, tendría que tener la predisposición de contarte su evolución profesional, realmente. Entonces, bueno, por ahí puede ser complicado. Y luego en temas de otros sesgos o discriminaciones que pueda haber en nuestro modelo realmente, en la práctica no porque no metemos variables pues eso, del tipo, variables, digamos, polémicas como puede ser el género, como puede ser este tipo de variables. Incluso la incluso la ciudad o donde vive la persona, ¿no? Pues algunas comunidades autónomas, provincias, ciudades, pues pueden correlar más con una probabilidad de demora, tampoco lo estamos metiendo. Intentamos enfocar el modelo para que sea, digamos, plenamente comportamental, ¿no? Que aprenda únicamente en base al comportamiento del usuario. Y luego en relación a la segunda pregunta, si me la puedes recordar brevemente. Sí, 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 es una vez que has calculado la probabilidad de impago o lo que se calcule, de insolvencia, lo que sea, para clasificarlo si paga o no paga necesitamos un umbral, ¿no? Y este umbral, bueno, pues se puede calcular de muchas maneras, ¿no? Que 0,5 para arriba para abajo o la curva rock, no es que, entonces, como aquí lo que nos importa es minimizar los falsos positivos, se podría, era una curiosidad, si quizás buscáis este umbral óptimo con una función de coste que penalice falsos positivos y así, aunque fastidiéis un poco a los falsos negativos, por lo menos estéis minimizando los que no queréis que aparezcan. Sí, lo que hacemos nosotros que, bueno, si está bastante de ser exacto pero funciona bastante bien de forma empírica, tenemos una función de coste ad hoc de tal manera que si asumimos que cada persona que nos impaga nos impaga podemos ponerle un coste del 80% del préstamo, ¿no? Varía mucho que nos impague en la primera cuota porque ahí perdemos todo el préstamo si le hemos dado 10.000 euros, perdemos los 10.000 euros a que nos impague a falta de tres cuotas pero ahí hacemos ciertas aproximaciones suponiendo, por ejemplo, que el coste de que una persona nos impague nos hace perder el 80% del préstamo, ¿no? Y luego, pues la gente que te paga bien efectivamente estás ganando el, pues al final el interés, ¿no? Entonces, con esa función de coste optimizamos, optimizamos los falsos positivos para, para minimizar, para maximizarla, ¿no? Perdón, para maximizar esa función de coste. Pero luego, aparte, evidentemente, pues nos basamos en las métricas de, esto es un poco como he dicho, una función de coste ad hoc hecha conjuntamente con negocio, ¿no? Luego, aparte, miramos las métricas del modelo, miramos específicamente el recall y luego realmente lo que hacemos con los umbrales no es que haya un umbral, no es exactamente tengo un umbral a partir del cual digo que sí y por debajo digo que no, sino que realmente una vez que tenemos la probabilidad para cada usuario en función del perfil o del clúster en el que está dicho usuario, pues entran las reglas de negocio, ¿no? De tal forma que si este usuario tiene una PD en este rango y además gana esto y etcétera, etcétera, ¿no? reglas de negocio entonces pues el préstamo es ok, ¿no? Realmente ahí destacar eso que no delegamos al 100% la responsabilidad de modelos sino que luego por detrás hay mucho trabajo desde riesgos para complementar la decisión del modelo, ¿no? Pero bueno, para determinar esos umbrales utilizamos la función de coste que te he comentado, ¿no? Que básicamente pues es maximizar el beneficio, ¿no? De esa manera lo que haces es minimizar lo que va a hacer esa función como te penaliza más un falso positivo te penaliza pues a lo mejor diez veces más que un falso negativo lo que haces es minimizar los falsos positivos. Perfecto, muchas gracias. Nada, a ti. Mira, yo también quería preguntar una cosa en relación a los modelos de scoring ¿cada cuánto tiempo los actualizáis vosotros? ¿o cada cuánto tiempo consideráis que siguen siendo válidos? ¿y qué mecanismos empleáis para ver la validez de los modelos? Pues, bueno, ¿tienes alguna más? Perdona. No, no, no. Vale. Lo que hacemos es lo tenemos implementado en la plataforma esta en Amazon SageMaker entonces lo que va haciendo el modelo es pues, bueno, en dos vertientes, ¿no? Una es la del concepto del data drift lo que está haciendo realmente el proceso es escuchar escuchar o ver mejor dicho si la distribución de los datos que está recibiendo en ese momento dista mucho de la distribución original de reentrenamiento ahí definimos unos umbrales un poco, bueno, de forma empírica y cuando esas distribuciones se empiezan a alejar una de la otra lo cual quiere decir por ejemplo que ahora empieza a haber más transacciones de una determinada categoría o de un determinado tipo pues se lanza el pipeline de reentrenamiento este modelo se reentrena y lo que queda es nos llega una solicitud para que hoy este nuevo modelo tentativo se ha reentrenado para que lo revisemos y tenemos varias opciones una es desplegarlo directamente en producción o desplegarlo como variante del modelo actual en producción a lo mejor para ir recibiendo un 10% de las peticiones y a medida que vemos que va funcionando bien pues vamos aumentando el porcentaje de peticiones hasta que pasa a tener el 100% y pasa a ser el nuevo modelo en producción o lo dejamos digamos en el background unos un par de meses unos cuantos meses tomando decisiones de forma paralela actual para luego revisar con el tiempo y ver si lo promocionamos a nuevo modelo en producción es eso por ahí el data drift y luego ya por un tema del rendimiento del modelo es algo que también que también hacemos lo que pasa es que nuestro modelo realmente claro para evaluar el rendimiento del modelo que tenemos actualmente en producción tenemos dos opciones lo que hacemos es predife y esperamos en un año a ver qué tal le ha ido a ese modelo pero lo que hacemos es con lo que he comentado de la ventana temporal lo que hacemos es un backtesting con cada nuevo modelo para comparar lo que dijo el modelo actual con lo que hubiera dicho el modelo que acabamos de entrenar y ver si hubiera funcionado mejor o no en el caso que hubiera funcionado mejor pues lo mismo de antes lo podemos promocionar a nuevo modelo en producción o dejarlo en el background escuchando pero básicamente son esos dos triggers distribución de los datos que empieza a variar mucho en ese caso también reentrenamos el categorizador porque el categorizador al final la base de transacciones o de datos con la que entrenamos el categorizador no dejan de ser pues del orden de 150.000 transacciones que hemos anotado manualmente esta transacción es un préstamo esta es una nómina etcétera entonces si ahora por ejemplo empiezan a aparecer transacciones de un determinado tipo por ejemplo criptomonedas que es algo relativamente reciente pues ahora el modelo está viendo cosas que nunca había visto entonces la distribución de datos en ese caso empieza a variar mucho respecto de lo que había aprendido originalmente el modelo en este caso particular la palabra bitcoin coinbase binance pues empiezan a aparecer con una frecuencia inusitada con una frecuencia realmente anómala frente a lo que aparecían hace no sé hace tres años entonces en ese caso también se desencadena el pipeline de reentrenamiento y luego como digo el rendimiento el rendimiento puro del modelo sobre un backtesting de los datos históricos no sé si más o menos respondo sí 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 vale bueno no sé si queda alguna pregunta por ahí en el tintero yo no veo a priori yo creo que no yo creo que no así que bueno creo que aquí podemos concluir el seminario que ha sido un plan creo que se te corta un poco Patricia tenerte aquí y bueno un detalle todo lo que has pero de nuevo muchas gracias y creo que la pierdo no sé si vosotros sí sí yo también la pierdo un poco pero bueno lo que está diciendo es que nada que te agradecemos mucho que hayas estado ahí este magnífico seminario también me da alegría haber escuchado a Lorenzo Pascual que hacía mucho tiempo que no lo escuchaba y que está yo sí sí a ver si te dejas ver más por nuestros alrededores sí a partir de ahora lo prometo sí sí porque has estado un poco perdido y nada que muchísimas gracias y bueno seguro que tienes muchas más cosas que contarnos en el curso que viene así que te invitamos a un seminario presencial bueno muchas gracias encantado claro que sí cuando queráis vale pues nada un abrazo hasta luego un abrazo gracias chao 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 chao